Pues ya nos encontramos en camino a recoger la mercancía, el merch, el intercambio, aquí vengo con mi pana, mi hermano, mi amigo, qué más puedo decir, mi sangre, con Lalo, vamos a recoger de unas playeritas que contactamos por Marketplace, la verdad es que está muy interesante, logramos conseguir una playera de Ricky Martin, así como la ven, ya saben que yo soy punk rock, pero al final de cuentas es merch y es parte de la historia, aquí mi compa es mi brother, él es fan de Bon Jovi, ¿no? Sí, de Bon Jovi. ¿Qué playeras tienes de Bon Jovi? Ninguna. ¿No tienes ni una? Oficiales, ninguna. Qué barato, güey. Y de verdad, yo creo que es de los que conozco que de verdad se sabe hasta cuántos pedos se echa al día el Bon Jovi. No mames que no tienes ni una playera oficial de Bon Jovi. Tengo una que en la parte de atrás tiene el corazón y la daga, pero no la dorada, que esa creo que la compré en Las Vegas. Creo que fui en 1900, digo, no. Sí, güey. En 2011. 2011. 1900 ya, 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 a los 15 años ya, güey. ¿En los 800? A los 15 años ya se iba el güey a Las Vegas a apostar. Es que es raro, güey. Neta, vamos. Es más, es una nueva misión. Vamos a ver si le conseguimos una buena playerita que ya lo merece. Ya se convirtió esto en una entrevista. ¿Qué giras de Bon Jovi fuiste? La única que no fui fue a la del 2000, que fue la Crush. Esa es la única que no ha ido. Todas las demás de allá para acá. ¿A cuántos conciertos de Bon Jovi has ido en total? ¿Ocho? ¿Diez? Pues este miserable ha ido a diez conciertos de Bon Jovi y no te has podido comprar una playera oficial. No que recuerde. Pasado de... No, no puedo creer, güey. Las Vegas, las Vegas. Por eso. Por eso. Jamás había conocido al güey más fan y más miserable de una misma persona al mismo tiempo, güey. Veinte minutos después. No todos tenemos como... Como él. Tres horas después. Vamos a recoger unas playeritas. Encontré algo de Ricky Martin de 1999. ¿Por qué es importante esta playera? Porque fue justamente el boom de lo que hoy en día conocemos que es el icono que es Ricky Martin. Es una playerita que es una parte de la historia. Vamos a recoger algo de los Chili Peppers. Fue de parecer una playera bootleg. Y también la playera que más me llama la atención es una playera de Marilyn Manson de la época noventera. Creo yo la época más importante de Marilyn Manson que fue cuando se hizo como este ícono del shock rock. Un poco hijo de Kiss, aunque él lo niegue. Kiss a su vez es hijo de Alice Cooper. O sea, toda esta época del shock rock se la derivamos a Alice Cooper. Y que fue derivando en diferentes... En maquillaje. Después fue derivando en un poco más de teatralidad. Hasta acabar en bandas como Slipknot. Que ya refrescaron un poco el tema de esta sobreexposición de la vestimenta durante el concierto. Con una música un poco más alterada, un poco más agitada. A final de cuentas Marilyn Manson es de los íconos del rock que más destacaron. Sobre todo en la época de los noventas. Porque también tiene una parte industrial. En el disco de Antichrist Superstar. Tiene una parte mucho más apegada a Nine Inch Nails. Incluso por ahí se robó al mismo productor que hizo Closer. Para algunos de sus videos. Vamos a ver qué nos toca ahorita. Y pues esperemos que ya aquí mi compadre ya le invierte un poquito más en la playera. Vamos para allá. Ya estamos aquí en el punto de encuentro. Estoy aquí con mi amiguito Alan. Platícanos Alan a ver cómo cayeron en tus manos. Sí, bueno, más que nada es en los tianguis. Es buscándole. Y pues lo más que nada es encontrar algo vintage a buen precio. A toda madre. Para todos los amantes como yo de lo vintage. Lo pueden buscar como Chacharero MX. En Instagram. Y tiene cosas bastante interesantes. Y ahorita, a ver, enséñanos más o menos qué nos vas a entregar esta vez. ¿Qué tiene la parte de atrás? La fecha del tour. De 1999. Entonces fue cuando tuvo su boom mi estimado Ricky Martin. Esta de los Chili Peppers es la que les comentaba. Que quizás es bootleg, pero tiene su ondita. Entonces ya está desgastada. Tiene muchas historias que contar. Justo esta playera. Este. Fue muy chistoso porque le pregunté a Alan. Oye, ¿y esa playera de qué grupo es o qué? Y me dice, no sé, no tengo ni idea. Y Leonor, pues ni yo tampoco, pero está buena, ¿no? De los siete pecados me decías, ¿no? Sí, los siete pecados capitales en inglés. Ok. Spanish. Y aquí la que nos trajo y la que nos hizo conocer. La buena del manso, ¿no? Este. Y esta, una joyita, la verdad. La verdad es que sí es una joyita, está interesante el tema. Pero tú, ¿qué es lo? Nada más dinos algo, ¿cuáles han sido como las playeras que más recuerdes que te has topado? Cuando recién empezó mi bazar, tuve una del grupo Pantera. Y en realidad, pues era muy costosa y yo igual se la vendía a un coleccionista. Y ya salió, igual una amistad ahí medio fuerte, igual compra varias. Y lo padre es que, pues ya te vas haciendo de amistades. Estoy seguro que no es la primera ni la última vez que voy a verme aquí con Alan. Para las mamás que están pensando en que sus hijos van a ser estrellas o artistas, bueno. Te dejo, Alan, porque sé que andas en friega. Ya tenemos aquí la mercancía. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. El nombre que aparece aquí en pantalla. Y cualquier cosa, pues ya saben, es él y su hermano, ¿no? Sí, Axel. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo te llamas? Se llama Axel. Axel y Alan, pues acá son dealers de lo vintage. Pues bueno, nos vamos. Si quieres despedir la toma, tapa la cámara con tu dedote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.